Yeah Y yo desde aquí, ya no veo tu mensaje Conmigo hasta en el party, mirando billetaje Antes rescate, pa' que te lo baje Cristales tinto pa' que no veas humo en el voltaje La cosa ante tuyo se puso fea Pero que mi cuenta no para de crecer Baby, es que aunque no creas Yo yo no me acuerdo de ti con todos los tragos y las botellas Cada día más bella y Pa' que llame luego no contesta Siempre viene a verme con la careta puesta De lo que yo tengo no se inyecta A todos tus males soy la respuesta Espero que tú Que solo me querías por mi actitud Ahora yo soy una pobre diabla sin tu luz Voy andando por la calle y nadie me habla Tengo un angelito alante y al labio a mi espalda Que si, me olvidé tus caras después de N.C. Si tu cuerpo es mío se junta en su vela o tigri Eres malo y ya lo sabía que quería estar junto a mía Pero que ya no podía, ahora la tengo mordida Por la noche